Así es, compañeros, la idea es poder hacer un rastreo de cuáles son los orígenes de esta resolución, de estos cinco decretos en realidad, que como estábamos mencionando al principio, que surgen del Ministerio de Industria y que firma el presidente Luis Lacalle Pou, poder entender de dónde vienen, porque si bien generan sorpresas y generan reacciones, como estamos viendo en realidad a lo largo de todos los minutos que van de informativo, es un proceso que se viene consolidando hace unos años ya, y que el gobierno ya había adelantado la intención de hacer esto que no había sucedido anteriormente, aunque sí estaba la habilitación, digamos, legal de poder tomar esta decisión, no había sucedido porque el gobierno anterior tenía una ideología contraria a esto que está sucediendo, vinculado principalmente al monopolio que tenía Antel. Entonces, en realidad, genera sorpresas, genera reacciones, pero no es más que la consolidación de un proceso de fortalecimiento de las grandes empresas mediáticas en el mercado de telecomunicaciones, que viene sucediendo hace ya dos años. Así que, para las empresas en sí, no es más que la confirmación de lo que venían solicitando hace tiempo, y sobre esto en particular fue que le consultamos a Gustavo Gómez, que es director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, y que lo que nos explicó de alguna manera, y vamos a escuchar ahora sus palabras en un primer fragmento de esta entrevista, es cómo fue que se llega a esto y por qué el gobierno toma esta decisión, que según estamos escuchando por varias voces de la oposición principalmente, es una decisión, o varias decisiones en realidad, que van en contra del crecimiento y del fortalecimiento de la empresa estatal. La motivación tiene dos patas, digamos. Una, una intención de liberar, ampliar, permitir un mayor negocio de las empresas de cables, en particular de Montevideo, eliminando algunas barreras legislativas. En este caso no fue necesario, porque la segunda motivación es que hubo sentencia de la Suprema Corte de Justicia hace varios años, contra la ley de medios, que declararon inconstitucional un artículo que les prohibía tener licencia de Internet. Se juntaron las dos cosas, con lo cual alguna gente tiene licencia y otra gente de cable no, pero que responde a cumplimiento de sentencias de la Corte y a una intención ya manifestada por el gobierno de que estas empresas tengan más capacidad de acumular más medios. El gobierno planteó cuando asumió que iba a hacer cambios a la ley de medios y lo dijo públicamente, consultó a los empresarios de los medios, sobre todo a los grandes. Y además sabemos que el proyecto de ley de medios, o de nueva ley de medios que está en el Parlamento, fue escrito por los propios empresarios de estos medios, en particular de Canal 4. Así que esto es como crónica de una muerte anunciada. Simplemente estaban buscando la vuelta de poder darles más recursos a estas empresas. Van a recibir un montón de dinero todos juntos. Creo que para ellos es una excelente semana. Bueno, lo que dice Gómez Julieta es que van a recibir este dinero junto por este acuerdo del que hablábamos hace un ratito, para tener esta señal de los canales en los teléfonos móviles. Sí, porque la noticia se da a conocer al mismo tiempo, pero en realidad, como veníamos explicando anteriormente, el antecedente de estas noticias son muy diferentes. Y como explicaba recién en realidad Daniela Rosa, incluso las gestiones por donde se llevaron a cabo estas decisiones también fueron en lugares diferentes. Y lo que sucede, y como veníamos comentando anteriormente, es que esto se podría haber habilitado. Y la razón por la que quizás esto no sucedió antes, y sobre eso justamente hablábamos con Gustavo Gómez, es que quizás estas grandes empresas que habían en el pasado, en 2016, 2017, 2018, 2019, hecho estas denuncias en la Suprema Corte de Justicia de inconstitucionalidad del artículo 56 de la actual, de la vigente aún ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿por qué no habían activado la posibilidad de vender internet o no habían pedido al gobierno que activara? Bueno, porque quizás ellas entendían que al cambiar el gobierno se iba a aprobar este proyecto de ley de medios que comentaba recién Gustavo, y allí ello incluiría la derogación de este artículo. Esto no sucedió aún, no se logró votar, de hecho, este proyecto de ley, de nueva ley de medios, como se le conoce popularmente, y tampoco se había logrado hasta ahora derogar ese artículo. En particular, hay un proyecto de Cabildo Abierto que presentó el diputado Sebastián Cal para derogar únicamente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ese artículo. Tampoco se ha llegado a votar. Y es por eso que encuentran este camino, este decreto, que en realidad lo que tiene y que genera movimientos, de alguna manera, y eso es lo que creo que vamos a profundizar también en unos minutos más adelante, diferencias, porque sólo habilita a prestar estos servicios a las empresas que hicieron la denuncia frente al Suprema Corte de Justicia, en este caso, estas cinco empresas, tres de Montevideo y dos del Interior. Le consultamos a Gustavo Gómez cuál había sido el proceso asociado a este artículo 56 y cómo eso ahora se ve en la cancha. ¿Cuáles son las desigualdades que deja expuestas? Luego de la aprobación de la Ley de Medios en 2014, varias empresas presentaron recursos de inconstitucionalidad, pero, digamos, contra 70 artículos, 100 artículos, de los 200 que tenía. La Suprema Corte de Justicia sólo falló a favor de esas denuncias en muy pocos artículos. Uno era este. Se entendió por parte de la Suprema Corte de Justicia que establecer la prohibición de que una empresa tenga televisión y además Internet no estaba ajustado a derecho. Claro, esas sentencias que fueron favorables, por ejemplo, para los cables del 4, el 10 y el 12, sólo tienen efectividad para las empresas que recorrieron, no para el resto. Y eso va en línea con la necesidad de estas empresas de tener más recursos y la necesidad también de ampliar y diversificar sus fuentes de ingreso. Probablemente nos encontremos ante un panorama donde estas empresas, algunas, instalen y vendan servicios de Internet propios y por su propia empresa y puede haber también sorpresas porque puede haber también ingreso de empresas extranjeras que mediante asociación o eventualmente, si se permite la compra, pudieran entrar al mercado uruguayo y ya sería una competencia muchísimo más fuerte ante él sin ninguna duda. Estoy hablando, por ejemplo, de Claro, la mexicana Claro que tiene mucho interés en entrar en el mercado y esta sería una excelente vía de conseguir telefonía móvil, datos móviles, datos fijos, televisión, serían competidores muy importantes para el mercado uruguayo. Ya que Gómez hablaba del futuro, ¿qué esperará al respecto? Bueno, en realidad ahora la pelota está en la cancha de la coalición, en realidad como lo estuvo en todo este debate de la ley de medios porque la coalición tiene en el Parlamento los votos necesarios para aprobar tanto la derogación del artículo 56 que todavía no lo ha hecho y que las otras colaboradoras esperan que lo haga pronto para poder acceder a este beneficio que ahora solamente tienen cinco empresas como para aprobar este proyecto de ley de medios. Sin embargo, no lo han logrado, no han logrado alinearse y una de las razones principales de la discusión dentro de la coalición es justamente lo que comentaba Gustavo recién, la extranjerización que habilitan este tipo de movimientos vinculados a nuestra normativa de telecomunicaciones. Así que ahora lo que queda esperar son los movimientos que va a realizar la coalición y saber qué es lo que puede pasar. Sobre eso nos adelantaba un poquito Gustavo Gómez también pero no queríamos dejar finalizar este informe sin hablar de otras cuestiones. Unas cuestiones más profundas, de discusión más profunda que tiene que ver con cómo este tipo de movimientos vinculados al mercado de las telecomunicaciones que parecen quizás algo lejano, quizás nosotros podemos llegar a decir bueno, ahora lo que sucede es que hay más competencia, quizás incluso nos beneficie. Hay cuestiones de fondo que tienen que ver con la concentración mediática y sus consecuencias para nuestra democracia. La eliminación de límites a la concentración o la permitir que tengan más medios como en este caso lo que termina es configurando que unas pocas empresas unos pocos grupos económicos dominen un montón de medios de comunicación que siguen siendo fundamentales para construir agenda pública. O sea, los grandes temas de información, los grandes debates que se discuten en la sociedad se canalizan a través de las redes sociales pero los generan fundamentalmente los grandes medios. Que unas pocas empresas puedan tener tantos medios de comunicación juntos no solo en Montevideo sino también en todo el país para una democracia es un riesgo y no lo digo yo lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ella oligopolios y monopolios en medios de comunicación conspiran contra la democracia porque limitan la capacidad de la población de acceder a una diversidad de puntos de vista de informaciones. Más concentración es menos democracia. Para la sociedad civil que quiere tratar de evitar esto y sobre todo perder otras cosas porque acordate que lo que quieren es cambiar gran parte de la ley de medios no solo el artículo 56 que para mucha gente puede ser un tema de negocios sino que incluso alguna gente quiere cambiar toda la ley derogar toda la ley lo cual significaría menos protección para niños niñas y adolescentes menos protección para las personas con discapacidad etc. Así que yo diría que se revitalizó la discusión parlamentaria vamos a ver si en la rendición de cuentas no aparece alguna sorpresa en el último momento en 15 días sabremos si no tenemos también algún artículo que vuelva a poner este tema en agenda.